Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de Acupuntura Práctica. Este programa dedicado a los profesionales de habla hispana de este milenario arte de curar. Quería compartir con ustedes un documento que juzgamos valioso y a modo de homenaje de algún profesional que es desconocido prácticamente o injustamente olvidado porque no ha sido difundida su labor suficientemente en estos medios. Me refiero al doctor José Ignacio Pantoja, ya desaparecido en el año 2016. Supo participar en un programa de la televisión española, algo del cuarto milenio, y en una serie de programas se hablaba de medicinas alternativas. Y en uno lo invitaron al doctor José Ignacio Pantoja a explicar en qué consiste este milenario arte de curar. Este programa había sido publicado en las redes, pero fue censurado. Se prohibió su divulgación y la producción del programa lo retiró de la red. Nosotros rescatamos un párrafo porque juzgamos que es imprescindible rescatar el valor de los profesionales que han trabajado honestamente en divulgar este procedimiento tan genuino que está cada vez creciendo más en algunas elites europeas, en algunas universidades del hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos, Alemania, Francia, en los países nórdicos. Es respetado. En Suiza ya se oficializó en el norte de Italia. Se reconoce para las obras sociales la práctica de la acupuntura. Pero bueno, el doctor José Ignacio Pantoja había tenido más de 25 años de práctica en estas LIDES y se había iniciado con un profesor de origen coreano, Hun Cho, que sigue trabajando y publicando algo en las redes. Este profesor oriental fue nada menos que acupuntor de la reina Sofía. Sí, toda una temporada atendió a su majestad. Bueno, quiere decir que esto está reconocido entonces también por la realeza. Así que no perdamos tiempo, vamos a escuchar lo que contaba en aquella participación el doctor Pantoja. Mucha historia detrás de estas agujas, desde la edad de piedra, ni más ni menos. Doctor, tenemos aquí un hombre, Gerardo, compañero de nuestro equipo. Vamos a hacer una demostración. Un atrevido. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer para que la gente lo entienda, a muy agroso modo? Bueno, inicialmente él, que es buen deportista, tiene un problema en un músculo, concretamente en el recto anterior del abdomen. Entonces, según la medicina china, tenemos que el padre de los músculos es el hígado. El padre de los músculos es el hígado. Entonces lo que vamos a hacer es tonificar ese hígado para que a ese músculo, que además concretamente es un músculo que está en una zona, digamos, de difícil recuperación, en tanto en cuanto estamos hablando de una persona joven que repetidamente sigue jugando al fútbol, entonces vamos a tratar de, apoyando a ese hígado, resolver el problema. ¿Cómo? Primero con unas agujas. Las agujas lo que hacen, has visto que a lo largo de los meridianos hay una serie de puntos. Cuando dábamos clase decíamos ciudades. Cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene una actividad en concreto. Entonces cuando tengo una patología, un bloqueo de esa energía en una de estas autopistas, lo que puedo hacer con esa aguja es desbloquearla, básicamente, o derivarla al meridiano en el que no tengo, o tengo un déficit de energía. No me cuentes más, doctor, porque vamos a tener tiempo de explicarlo y de que ustedes vean cómo es una sesión auténtica de acupuntura, por todo un doctor en medicina interna, y la demostración de que estos temas... Luego me cuentas, doctor, si todavía siguen algunos dudando. Imagino que también se ha aprovechado mucha gente de esta historia sin formación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Energías. Y, doctor, me estabas contando, estamos hablando de acupuntura, estamos a punto de practicar esta intervención sobre nuestro compañero Gerardo Peláez. Él tiene un problema aquí, en esta zona, causada por el deporte, y, doctor, aquí vemos varios puntos. Sí, entonces hemos quedado que aquí tenemos el recto anterior, que es donde tiene la patología Gerardo. Me preguntaba, sí, hay varios puntos. Tú me preguntabas si no le íbamos a pinchar. Te he dicho que lo que voy a hacerle es moxar y colocar ventosa. Y tocaré, sí, por supuesto, un punto aquí en el pie, que es un punto de hígado, que es el padre de todos los músculos. De ahí para mí la importancia de que el que practique este tipo de técnica debe ser médico, porque tiene que conocer, manejar la medicina moderna. Claro, nos da una clave ahí. Bastante bien. El doctor Antoja es médico, muchos años de profesión, y, claro, hay mucha gente que se aprovecha de este conocimiento, y hay que decirlo, esta aguja, aunque parezca inocente, le puede hacer una gran desgracia, ¿no? Efectivamente. Entonces, además, hay una cosa. Mira, los puntos básicos son 365, que son un día por año. Qué curioso. Básicamente, una persona, para aprenderse los puntos, necesitaría un año, incluidos sábados y domingos. Entonces, lo que no es de recibo, que estos cursillos los den, en tres, cuatro fines de semana les den los puntos, y ahí te quedas. Fíjense de los médicos, está clarísimo, de los médicos que, además, experimentan con la acupuntura. Por cierto, que, luego me cuentas, doctor, vamos empezando la intervención sobre Gerardo, porque hay universidades que, bueno, que dan la acupuntura como una materia más, ¿no? Como un pediente. No, no, no es una materia, es una especialidad. Creo que 22, 23 años con este tema de la acupuntura, doctor. Sí, sí. Pues vamos a ver, ¿cómo sería una sesión de acupuntura? Yo tengo mucha conversidad. Vamos a ver, en principio, en principio, al paciente, hemos quedado que íbamos a tocar hígado. Vamos a tocar hígado, que es el padre de los músculos. Entonces, el hígado, el meridiano del hígado, que pasa por aquí, viene aquí. Entonces, este punto se llama techún. Eso es otra. Techún. Techún. Los puntos, yo me los aprendí en chino, porque me parece que esto sería el tercero de hígado. Hombre, no me parece muy... Desde luego queda más bonito techún. Creo que es más... Entonces, bueno, como ves, tenemos el piper. Es para evitar eso de tener que estar hurgando al paciente. Ya hemos hecho la indecisión. Y ahora, sencillamente, giramos, estimulamos. ¿Y hasta qué ha sentido, Gerardo? Poca cosa, la verdad. Poca cosa. Pero algo no está ahí. Es una sensación rara, como eléctrica. Sí. Porque, ten en cuenta, hemos visto a que pasa algo. Sí. Porque hay una sensación, además, tengamos en cuenta, las sesiones son de 20 minutos aproximadamente, con las agujas. Entonces, yo muchas veces a los pacientes les digo, bueno, tenga usted en cuenta aquí, ahora sale de aquí, y es como si hubiéramos encendido unas interruptores. Es decir, esto sigue trabajando. Claro, si hemos quedado que estamos activando una serie de puntos, una serie de pueblos, una serie de centros energéticos, claro, eso no es inmediato, no es como una pastilla. Eso tendrá luego su repercusión. Es un poco como lo del dominó. Tú tiras esta ficha y eso luego va a seguir hasta el final. Pues eso es lo que está pasando aquí. Y aquí estaríamos accionando, curiosamente, el hígado. El hígado. O sea, la sensación, doctor, que yo me estoy llevando, desde luego siendo profundo desconocedor a la materia, es que todo está interconectado. Sí, sí. Que nada es aislado, ¿no? No, 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 en absoluto. En absoluto. Y esto ya lo sabían los chinos hace 4.000 años. Sí, sí. Además, fíjate tú que esto se desarrolló por esa observación y no solamente hay acupuntura para humanos, sino hay acupuntura para animales. Animales. ¿Es cierto, doctor, que se utilizan todavía agujas de oro? Sí. La aguja de oro, el oro es una estimulación positiva. Normalmente se puede, dicen, hay quien es partidario de usar el oro en meridianos de órganos macizos, de órganos negativos. Es decir, sería órgano negativo, estimulación positiva. Órgano positivo... ¿Hay órganos negativos? Sí, de por sí. El riñón, el órgano, el maquizo, el pulmón, el órgano negativo. Bien, está segmentado, habíamos cortado, el programa era mucho más largo, por supuesto, pero basta recordar esa participación, ha sido muy claro lo que contaba el doctor José Ignacio Pantoja, que trabajaba en Madrid. Nosotros hemos rendido este pequeño homenaje, algunos recién lo descubren ahora, pero bueno, sobre todo está dirigido a la gente que quiere saber en qué consiste y de qué va la acupuntura, porque todavía hay gente que lo desconoce totalmente. Cualquier duda nos comunican aquí a esta dirección de mail sus inquietudes y nosotros con gusto trataremos de acceder y responder. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!